Muy buen día parceritos de Vintage, hoy miren esta belleza que acaba de llegar a mi colección este hermoso carrito de bomberos antiguo hecho en ojalata este carrito fue hecho en Japón de los años 60 y 70 más o menos por Orikawa, miren, acá su marca no sé si lo alcanzan a ver bien, miren acá este triangulito, dice SH esa es la marca de hoguetes Orikawa, por eso me gustó mucho porque es de el fabricante favorito mío, ya lo vamos a ver en funcionamiento, miren cómo está está en buenas condiciones, tiene sus llantas completas de pronto está acá un poquito raspadito, pero el resto está muy bien, se ven los pasajeros los bomberos, su frontal, todo está bien cuidado, está en un estado 8 de 10 y ya lo vamos a ver en funcionamiento, se necesitan dos pilas de estas tipo C miren lo por debajo, sus llantas y todo son las originales no hay nada que esté así arreglado, restaurado, nada, todo está bien miren miren ya lo vamos a ver esta es la marca que les he mostrado de robots y nada es espaciales, casi no he visto jugueticos así con este tipo de esa marca casi todo lo que sacaban ellos era como espacial y este lo pueden encontrar como Fire Engine en Ebay o en internet así lo pueden encontrar está más o menos entre 30 y 70 dólares, no es tan costoso ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! y nos vemos en el próximo video para más juguetes vintage